En el puño de la palma, chaca, súbelo, parece que de pronto he comenzado a preocupar, muchos quieren mi cabeza. En el puño de la palma, chaca, súbelo, parece que de pronto he comenzado a preocupar, muchos quieren mi cabeza y no sé, los tiro por donde van a llegar, voy a estar tirando con cañón, voy a estar tirando con bengala, estoy gastando mucha munición, y esta pelea si no es como se gana, me están tirando con cañón, me están tirando con bengala, y si tú lo que quieres es guerra, mi amor, dime lo que vas a hacer. Cuando se te acabe la palma, cuando se te acabe la palma, hay que la jugada se te sala. Cuando se te acabe la palma, no te acabe la palma, no te acabe la palma, no te acabe la palma. Si me vas a tirar, no me tires con salva, tirame duro y no te pares por la espalda, estoy en posición, dale punta en guardia, es que yo tengo lo que a ti te falta. Si tú lo que quieres es guerra, mi amor, dime lo que vas a hacer. Cuando se te acabe la palma, cuando se te acabe la palma, hay que la jugada se te sala. Cuando se te acabe la palma, no te acabe la palma, no te acabe la palma. Ando a mi aire, no te molestas, estoy pa' encima, no te molestas, yo no voy a luchar con nadie, no te molestas, ten cuidado que te veo que el puesta. Es tu solo es mi peso, que a mí no me echen con nada, que es el que lo he comprado, todo el mundo lo sabe ya. Si tú, no te volás, tengo la bala pa' partir de la tarima a la mitad. Si tú no tienes nada, nada, 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 nada. Mano pa' arriba la que enfele y la agarre pa' acá, si tú no tienes nada, nada, si tú no tienes nada, nada, si tú no tienes nada, nada, nada. Mano pa' arriba la que enfele y la agarre pa' acá, dime lo que vas a hacer cuando se te acabe la palma.